En la partida en el blog que abajo os indico, saqué las referencias para comenzar a revisar durante bastantes días un montón de kilómetros cuadrados tratando de localizar restos del teleférico para preparar el trabajo de campo al que solo pude dedicarle tres días completos in situ. Y nuestro viaje comienza en el margen izquierdo de la localidad de Navia, la zona conocida como el Espín. En esta zona se construyó un muelle de atraque para barcos de hasta 150 toneladas donde un par de grúas a través de cintas elevadoras almacenaban en los silos el material que posteriormente recorrería la línea del teleférico. El recorrido hacia la presa comenzaba desde este punto salvando los dos puentes por debajo.